saluditos amigos acá mostrándoles un bonito vídeo desde canadá para todos ustedes esperando se encuentren muy bien de salud en un día domingo mostrándoles acá lo que es una nevada que está cayendo y quiero mostrarles amigos acá lo que es una cascada muy bonita y pues estaban comentando por ahí que para el mes de febrero esto va a estar serio amigos va a estar bastante helado así es de aquí vamos a tener que aguantarla de todos modos vamos a ir hacia otro lado vamos a acercar un poco más ahí está amigos ahí pueden ver que es esta bonita cascada vamos a continuar acá por este otro lado amigos aquí vamos a ver si podemos localizar la cascada de este otro lado bueno se alcanza a ver pero poquito vamos a ver si alcanzamos bueno no se alcanza a revisar muy bien por este lado voy a ver si me voy por el otro lado bueno amigos por este lado si se logra a visualizar bastante mejor vean esta cascadita amigos estamos desde acá de Canadá en lo que es el tiempo de verano se mira muy bonito porque está verde por todos lados ahorita se ve así bastante opaca por lo que es la nieve y pues porque está oscuro, porque está nevando y si volteo la cámara hacia allá arriba se ve lo que es el sol queriendo alumbrar pero todavía no, no lo permiten las nubes así es de que seguimos aquí recibiendo lo que es la nieve y lo bueno que cuando está nevando pues no se siente lo que es mucho frío ahorita todavía vean ahí el agua sigue en movimiento porque todavía no se ha congelado pero si es cierto que para el mes de febrero va a estar bastante frío entonces si se va a congelar, se congela lo que es una capa de encima aunque por bajo sigue circulando poquita verdad, pero sigue circulando porque tampoco se va a detener toda de un sol pero bueno, vamos a esperar ese momento para poderles mostrar cuando ya esté frisada una cierta cantidad bueno, me voy a mover hacia otro lado, voy a ir por acá a mostrarles, como pueden ver aquí ponen las bancas entonces para todos aquellos que vienen a caminar se sientan por acá por ahí está otra viendo que es el verano porque hay mucho turismo entonces vienen de distintos lugares a pasar un buen rato en estos lugares porque este lugar es bastante grande la gente viene, se divierte aquí en lo que son las caminatas en medio de este bosque porque aquí pues es permitido en estos lugares así hay unos que son digamos actualizados para lo que es este tipo de caminata amigos y como podemos ver allá al fondo aquí está bastante alto amigos pero allá al fondo todavía se logra adevisar lo que es el río no es tan grande pero sí está ahí abajo ahí está ahí se ve el agua en movimiento así de que amigo aquí bajo esta nevadita y con un poco de frío les ando mostrando como es el ambiente por estos lados estos son troncones inmensos de árboles que ya con una cierta cantidad de años ya se secaron y pues cayeron ya al suelo así de que amigos los voy dejando ya con este otro bonito video y voy a irme hacia otro lado bueno bendiciones y y ¡Gracias!